El programa de la Universidad de Madrid Bienvenidos a este nuevo capítulo La historia que les presentaremos hoy se trata de Carmela Carvajal Briones La señora, la esposa de nuestro gran héroe, ese gran héroe nacional, Arturo Prat Chacón Nos encontramos acá, en Curimón, una parte, un lugar típico, un lugar histórico El inmenso Curimón, por donde pasaron incas y españoles, como decíamos en capítulos anteriores Desde antes que conquistaran Chile Después ya empezaron a pasar hasta Pedro Valdivia Pasó por estos lados, así que es tremendamente histórico Y nosotros buscaremos en profundidad la historia de Carmela Carvajal Briones Reconstruiremos la historia y la reviviremos Pero antes que nada, nosotros saludamos a nuestros auspiciadores Supermercados El Canario, Ferretería Unimat Saludamos también a las múltiples plataformas sociales Y todo esto, por supuesto, a través de TVMás, Señal 65 Ponte cómodo, que aquí comienza Buscadores de joyas diversas ¿Sabía usted que Carmela Carvajal Briones La señora, la esposa de nuestro héroe, Arturo Prat Chacón Vivió acá en Curimón Estuvo dos años viviendo después de quedar viuda de nuestro héroe En el año 1881 Iremos para allá, iremos tras la casa Usted no se la puede perder Vamos a llegar donde ella vivió Donde estuvo, con sus niños, tan chicos, tan pequeños Donde ella hizo labores domésticas Iremos hacia allá No se puede perder este capítulo Nosotros retomamos y les diremos que Carmela Carvajal Briones Nace en Quillota, muy cerca de acá En el año 1851 Era la menor de cuatro hermanos Primero estaba su hermano mayor, José Jesús Después estaba Bernardo Después David Y ella finalmente, la única mujer Carmelita Carvajal Briones Pero debemos decirle que Carmelita Carvajal Sufrió mucho en su vida Tuve una vida muy difícil De dulce y de agrás También mucho de agrás Ella queda huérfana Digámoslo Los cuatro hermanos Los cuatro hermanitos quedan huérfanos En el año 1962 Mueren sus padres El mismo año Primero muere su padre Y posteriormente su madre Y quedan huérfanos Y haciéndose cargo de la familia José Jesús Que era el hermano mayor Jesús Chacón Él que a cargo de la familia Él era muy bueno para los negocios Era un agricultor Le iba muy bien Un hombre exitoso Y él se hace cargo también de Carmelita En ese tiempo Que tenía tan solo 11 años Y de ahí empieza a transcurrir La historia de esta heroína Carmela Carvajal Posteriormente Carmela Carvajal Avanza el tiempo Y ella digamos A través de su hermano José Jesús Que es casado Con Concepción Chacón Que era la hermana De María Del Rosario Chacón Que era madre de Arturo Prat Ahí empieza el vínculo Es decir Eran parientes Arturo Prat Chacón Era pariente también De Carmela Carvajal Y de ahí empieza La relación entre ellos Digamos Como amistad Al principio Como familia Conociéndose En varias tertulias Que hacían En Valparaíso Donde se congregaba La familia Chacón Hablar de cosas Reuniones que tenían Y empieza Digamos A aparecer ya La figura de Arturo Prat Dentro de De la familia Del Clan Chacón Nosotros nos encontramos Acá En la dependencia De la iglesia San Francisco De acá de Curimón Y nos hemos encontrado Con unos carruajes De aquellos años Quién sabe Que quizás Carmela Carvajal Briones Anduvo Estos carruajes La iban a dejar A la estación Y la iban a buscar Y aquí nos encontramos Con carruajes De esa época Como podemos ver Del año 1800 Y nos encontramos También con un farol Este farolcito Eran los que se usaban En ese tiempo Que usaban una vela Tenían una vela Y estos tenían Dos vidrios Un vidrio rojo Atrás Y adelante Un vidrio normal Entonces La carreta Que venía atrás A veces Veía que Que iba Digamos Una luz roja Y eso significaba Que iba Un otro carruaje Adelante Ese era el medio De transporte Que tenían antiguamente Acá nos encontramos Con otro carruaje Que es muy posible Que Carmela Carvajal Haya viajado Haya viajado con sus niños Blanca Estela Y Arturito Héctor Que lo haya traído Esto Lo hayan ido a buscar A la estación De Curimón Nosotros seguimos Acá en la plaza De armas de Curimón Y nos hemos encontrado Con una persona Acá que andan Y le vamos a preguntar Con respecto A nuestra heroína Carmela Carvajal ¿Cuál es tu nombre? Manuel Andunce Manuel Andunce Me parece que conocía A tu abuelo Yo que vivía por allá Sí, por ahí Lo conocía O sea, vivía ya Lo conocía yo Don Manuel Una extraordinaria persona Bueno Nos hemos encontrado Sin querer De casualidad Ahora acá ¿Qué te parece a ti Eso de que Carmela Carvajal Digamos Briones O Carmela Carvajal De Prat Haya vivido acá En este pueblo Tan chiquitito En Curimón Y que ella haya elegido Teniendo muchas Partes para ir en Chile Pero tuvo que elegir acá Este pueblito Para venir a vivir Y pasar su pena Digamos De viudez Que había tenido Con Arturo Prat No Muy lindo Y también Histórico Con nuestro pueblo Aquí En Curimón Es súper histórico Porque Ustedes tienen que ver La iglesia Y todo el tema Que tenemos Igual ahora está La iglesia Bien botada No sé si ustedes Van a ir ahora A ver Está bien botadita La iglesia Está En súper mal estado No se ha restaurado Todavía No Y estamos tratando De mantener eso Aquí Harta gente Sí que se la está jugando Que se está moviendo Como para que la restauren Porque Es algo que Para que la gente Que es de Curimón Le importa mucho Nosotros Curimón Es un patrimonio nacional Por toda esa rica historia Que tiene Es fabulosa Además que esto Que la gente No sabía Son muy pocas La gente que sabe Que Carmela Carvajal Briones Vivió aquí En esta localidad Ella eligió Precisamente Para venir a vivir acá Nosotros queremos Consultar A los niños Ustedes Ellos también Están en un colegio El colegio de Curimón Que lleva su nombre Carmela Carvajal De Prat ¿Ustedes estudian allá? En el colegio ¿En qué curso vas tú? Yo en cuarto ¿Y tu nombre? Amelia ¿Y tu nombre? Sebastián Aldunce ¿Y tú? Armando Cortés Belén Aldunce ¿Son todos hermanos? ¿Primos? No Nosotras dos son hermanas Y él y nuestro primo ¿Qué les parece a ustedes Que el colegio El establecimiento Llega el nombre De la heroína De la señora De Arturo Prat Chacón De aquel gran héroe Que tenemos nosotros En Chile Bien ¿Me parece muy bien? A mí igual ¿Se sienten orgullosos De eso? Sí ¿Ya? ¿Ustedes sabían que Carmela Carvajal Vivió acá Y cuando tenían Los niños Los dos niñitos Que eran De Arturo Prat Andaban por acá Igual que ustedes Andaban jugando Sí Porque el lunes Tenemos casi siempre Un acto Y ahí casi La directora Siempre hablan de eso ¿No chiquillo? Sí Ah que maravilloso Que bien Muy bien Poliñito Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias Y bien Seguimos Narrándole la historia De nuestros héroes Y heroína Carmela Carvajal Y Arturo Prat Chacón Bueno Empiezan ellos Como amigos Empiezan como Antiguamente Era así la cosa Todo empezaban Como amistad Era muy sano Era muy ingenuo El amor Que antes Se imponían Y en el año Y en el año 1866 Hasta 1869 Empiezan a regalarse Cositas Empiezan a Mandarse cartas Diversas cosas Objetos Que incluso Muchos objetos Hoy en día Están en la hacienda San Agustín De Puñual Donde naciera La cuna De Arturo Prat Y donde hoy Se encuentra Un gran museo Allá cerca De la zona De Chillam Y así empieza Esta historia Hasta que ya En el año 1869 Ya se formaliza Esto se concreta El nosviago Que tenía Arturo Prat Con Carmela Carvajal Y ahí Él ya lo da a conocer Ya Pero siempre Dentro del plano De la timidez Eran muy tímidos Ambos Así que Arturo Prat No le gustaba Que hablaran mucho Del noviazgo Que existía De su novia Que era Carmela Carvajal Y trataba De eludir el tema Bueno No le gustaba Por una parte Porque él era muy tímido Y por el otro lado También No quería tampoco Hablar mucho Porque Él no quería casarse Todavía Porque Por el tema De poder sostener Un matrimonio Una casa Un hogar De tal manera Que él ya Una vez que llega Ya de Digamos De esto En el año 1871 Cuando Arturo Prat Llega desde el Perú Cuando fue a repatriar Los restos De nuestro otro héroe Gran héroe También Bernardo Higgin Él al llegar Coincide también Que Él también Es Subido de rango Es Ya Asume Asume Digamos Sube con el rango De capitán De fragata O capitán De corbeta Así que eso También Coincide Y él también Un poquito antes Se había puesto Se pone a estudiar Digamos Leyes Debemos recordar Que nuestro héroe Arturo Prat Estudió Cinco años Leyes Recibiéndose Digamos Como Titulándose Como un Gran abogado Aunque Ejerció Muy poco Casi nada Carmelita Siempre le decía Que se retirara Ya una vez Que él tuvo Su título Le decía Que se retirara Digamos De la armada Para desempeñarse En labores De abogacía En el año 1873 Finalmente Arturo Prat Pide la mano A Carmela Carvajal Y Se anuncian Las Nopcias Digamos Y La cual Carmela Carvajal En esa oportunidad Como era Menor de edad Tenía tan solo 21 años No es como ahora Que ahora con 18 años Uno es mayor de edad En esa época no Ahí había que tener 25 años Para ser mayor de edad Y Tiene que concurrir A una notaría A hacer un Digamos A decir Que ella Era menor de edad Tenía 21 años Y Que quería Casarse Con el mencionado Arturo Prat Que ella estaba Totalmente de acuerdo Y no tenía ningún problema Con 21 años Y la cual Firmó Y sigue así Y esa fue un acta Que ella pudo Digamos Seguir Hacer Para poder Casarse Y Se casan en Valparaíso La iglesia El Espíritu Santo Se casan Finalmente Le extienden Una alfombra roja Para la cual Pasaron los dos Novios Por ahí En esa oportunidad La gente Los familiares Muy contentos La mamá De Arturo Prat Los hermanos De Carmela Carvajal También Los tres hermanos Asistieron Y otros familiares Y así Se desarrolló En completa normalidad El casamiento De Arturo Prat Chacón Y Carmela Carvajal Briones Posteriormente Todo transcurre Dentro de la normalidad Debemos decir También Que Arturo Prat Siempre Siempre Digamos Estuvo Casi siempre Estuvo Lejos Lejanos Del hogar Carmela Carvajal Se va a vivir A Valparaíso En la denominada Calle De los circos Número 58 Ahí Digamos Transcurre Gran parte De su vida Hartos años Arturo Prat Siempre Digamos Se le mandaban En misiones Siempre Se le encomendaban Misiones Y comisiones Estaban En el extranjero De tal manera Que Carmela Carvajal Siempre pasaba sola Y siempre Le reclamaba Siempre le decía Que ella pasaba sola Pero bueno Era comprensible Por el trabajo Que tenía él En la armada Que tenía que pasar Sirviendo Al país Atención Yayyay Y alrededores Conoce Acércate A Ferretería URIMAT Te ofrece Una amplia gama De materiales De construcción Maderas en bruto Y cepilladas Cafetería Fierros Y perfiles Materiales De obra gruesa Tabiquería Y aislación Fijaciones Pinturas Techumbres Artículos eléctricos Y mucho más Estamos ubicados En Arturo Flat 1104 Esquina Teniente Merino En Yayyay Atendido Por sus propios dueños La perfumería Todos la conocen Ahí encontrarás Productos de primera línea Además Artículos de peluquería Perfumes Cosméticos Y accesorios No te quedes Sin los más hermosos Y variados regalos Que la perfumería Tiene para ti Cuando busques ahorro Primero ven a comprar A Supermercado El Canario Más variedad Más ofertas Más cerca Una gran gama De productos De primera necesidad Nuevos y frescos De todas las marcas Supermercado El Canario Diversas direcciones Donde comprar Y recuerda Por unidad Y por mayor El precio es mejor De la щеta ¿Vale? No te quedes No te quedes De eso No te quedo Tenemos que irte acá, una señora que digamos, bueno, ya viene de Santiago tiene algunos familiares de San Felipe ¿cuál es su tío? Don Isidro Alfaro Faría Usted me contaba que haya sido una de las personas más ricas de acá Sí, de San Felipe ¿Él está vivo todavía o no? Sí, 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 debe tener muchas dañas No, tiene como 70 y tanto y bueno, de salud no está muy bien, pero está bien mis tíos, mis tíos, sí ¿Está lúcido por lo menos? Sí, sí ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Margarita Araya ¿Usted sabía, señora Margarita Araya, que acá en este lugar en este lugar de Curimón de San Felipe, vivió Carmela Carvajal Briones la señora de Arturo Prat, la señora de aquel gran héroe que hasta el día de hoy el máximo héroe que nosotros tenemos en Chile No tenía la menor idea ¿Y le sorprende esto? Me sorprende bastante Es que nunca nunca me dediqué cuando niña yo vivía aquí en San Felipe, estudié en el colegio El Buen Pastor de San Felipe pero después me fui a Santiago al lado de mi papá porque yo viví con mis tíos la familia Alfaro Araya entonces después o sea, nunca recorrí acá a Curimón y ahora ya que estamos aquí ya puedo decir con orgullo que San Felipe bueno, San Felipe lo conozco muy bien empecé a conocer las partes de acá de Bucalemo Tierras Blancas Tierras Amarillas no sé cuánto más aquí ¿cómo se llama? Bucalemo Tierras Blancas Sí y esta parte de Curimón Curimón ¿Usted sabía que Curimón es muy, muy histórico? para ser tan pequeño es tremendamente histórico tan pequeño es chiquitito sí muy pequeño pero le falta mucho ayuda falta difundir difundir un poquito más lo que es la cultura sí nosotros, bueno queremos contribuir con un granito de arena para que se difunda la agricultura digamos la cultura y poder decirle a la gente que Carmela Carvajal Briones vivió acá y son muy pocos los que saben en realidad sí, en realidad yo no tenía idea que vivía aquí la difunta que vivía aquí la difunta Carmela Carvajal así es ¿y usted? hoy día ¿cuál es su nombre? Miguel Abayay tiene del sur Miguel Abayay Abayay bueno, usted es de acá originario de acá de Curimón usted tiene muchos años acá en Curimón estoy yo nací en Petorca ya y aquí en Curimón estoy del 1970 año donde vivo ya desde el 1970 70 ya justo en el periodo digamos que sale elegido Salvador Allende en el año 1970 estuve construyendo la población ah, donde vive perfecto y en base a eso vivo sin cobro nada ya oiga don Miguel y usted ¿qué le parece de que la la señora Carmela Carvajal de Prat haya vivido acá y que el colegio el colegio que tienen acá el gran colegio lleve su nombre Carmela Carvajal de Prat ¿qué le parece eso a usted? muy bien ya hoy día hay una reunión musicable los mejores músicos de Curimón ya la reunión igual hoy día a las 9 empiezas a las 9 muy bien en la escuela ah, perfecto en la misma escuela hacen su actividad muy bien pues muchas gracias por su opinión que tengan un buen día hasta luego dentro de una de las cartas que le habría enviado Arturo Prat a Carmela Carvajal abre comillas decía amada Carmela o amada Carmela Carvajal mis días ante tu ausencia son cada día más difícil siento las horas días y los días los veo como siglos no hallo la hora de estar contigo para poder estrechar tu cuerpo contra mi corazón y esa es una de las cartas que nuestro prócer de la patria le escribía en ese tiempo a Carmela Carvajal y esas cartas están indudablemente también en el museo que les mencionábamos en la hacienda San Agustín de Puñoal también le vamos a contar que en el año 1874 nace su primera hijita del matrimonio y era Concepción era Carmelita Concepción ella era la primera niñita el primer hijo que ellos tenían y desgraciadamente nace enfermiza desde los primeros días de su nacimiento la niña tuvo siempre problemas digamos de salud sufrían con ella y aparte que Arturo Pras siempre afuera realmente cuando lo necesitaban Arturo bueno por razones del trabajo de la armada él no podía estar en la casa junto a su familia y fue un periodo muy ingrato la verdad las cosas porque la niña siempre pasó enferma hasta que finalmente fallece la niña lo cual fue un golpe muy fuerte para el matrimonio Prat Chacón y Prat digamos Carvajal en este caso nos encontramos acá en la estación en el ramal Curimón el cual era una estación necesaria una estación que había que pasar por acá el tren se detenía y nosotros debemos recordar que nuestra invitada de hoy de la historia Carmela Carvajal Briones la señora de Prat ella también el modo que tenía de viajar de transporte era precisamente en trenes ella se trasladaba bueno debemos de recordar que ella vivió también en Quillota mucho tiempo en una casa quinta de propiedad de su hermano José Jesús y ella viajaba constantemente a Valparaíso y en varias oportunidades también venía a Curimón en el cual como les contaba anteriormente estuvo dos años en 1880 y en 1881 radicaba acá y ella hacía sus viajes constantemente llegaba hasta esta estación y de aquí la tomaban carruajes que la llevaban digamos a la parte central de Curimón donde estaba su casa la iban a dejar y ella también constantemente cuando iba a hacer sus compras también a San Felipe llegaba acá a este ramal de Curimón a esta estación traía por carruajes y de acá tomaba el tren y hacían lo mismo en San Felipe llegaba a la estación de San Felipe donde eran tomadas en ese tiempo por carros de sangre que se llamaban que eran tirados en esa oportunidad en San Felipe eran tirados por caballo por ello digamos se les denominaba carros de sangre y bien nosotros seguimos conversando a través de la historia de nuestra rica historia de Carmela Carvajal Briones y también debemos decir que en 1879 como todos sabemos se inicia la guerra del pacífico específicamente un mes de marzo de 1879 se inicia la guerra del pacífico Arturo Prat es mandado hacia el norte en esa oportunidad y posteriormente ya sabemos el desenlace que tuvo de la guerra del pacífico y nosotros bueno finalmente la ganamos pero en ese combate en ese combate naval de Iquique acá donde aparece la figura del gran héroe nacional que nosotros tenemos por su valentía porque él enfrenta en esa oportunidad al acorazado el Huáscar debemos decir que el Huáscar en ese tiempo era un gran acorazado a diferencia de la Esmeralda que la Esmeralda era un viejo buque de madera el cual no tenía por dónde ganar cuando se iban a enfrentar pero debemos decir que aquí aparece la valentía el hecho heroico de nuestro gran héroe Arturo Prat debemos comentarle también de la arenga que le hace que le hace Arturo Prat a su tripulación llamando a toda su tripulación cuando ya venía el Huáscar ya venía aquel acorazado él les dice que que la bandera nunca jamás se ha arriado ante el enemigo que había que tener ánimo y valor y que había que luchar así que la contienda era desigual pero había que nunca digamos se iba a bajar la bandera nunca se iba a arriar muchachos la contienda es desigual pero ánimo y valor nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo mientras yo viva juro que tal cosa no sucederá y si muero si yo muero quedan mis oficiales sabrán no lo dudo cumplir con su deber ¡Viva Chile! ¡Viva! cabrales lo que zafarrancho de combate ya escucharon muchachos cubrir sus puestos ¡A cubrir sus puestos! y esas fueron las últimas palabras del capitán Arturo Prat y como ya sabemos después el desenlace fatal donde él moriría y dejaría a la viuda Carmelita Carvajal Briones viuda a la edad de 26 años y dejaría también a la edad a los niños la niñita Blanca Estela de 3 años y Arturito Héctor de tan solo un año así que ustedes se imaginarán desde ahí a esa fecha ella digamos por el dolor que tenía para tener una viudez más tranquila para poder olvidarse de aquella herida tan fuerte que tuvo con la muerte de su marido en servicio ella toma la determinación de venirse a vivir acá a Curimón que es donde precisamente nosotros vamos a ir a mostrarle enseguida la casa ella decide venirse a Curimón estuvo dos años como les contamos ya viviendo todos los días le hace muy bien Curimón la acoge con mucha amabilidad un lugar tranquilo ella ella se recuperó después y finalmente ella retorna a Valparaíso a vivir con su suegra María del Rosario que bueno Carmelita le decía mamá Rosario porque la relación que tenían era muy estrecha era como su segunda madre recordemos que ella había quedado huérfana a la edad de tan solo 11 años de tal manera que tenían una muy buena relación posteriormente ya fallece la mamá de Arturo Prat María del Rosario Chacón y ella se va a Santiago y en Santiago digamos es donde fallece a la edad de 80 años es decir Carmela Carvajal duró mucho mucho tiempo y digamos Arturo Prat murió con tan solo 31 años Música Bien, nosotros nos encontramos acá en el restaurante La Ruca, que es un lugar muy típico, conocido acá en Chile, muy conocido, en el cual han venido muchas personas importantes a nivel nacional y también a nivel internacional. Y nos encontramos acá con su dueño, con don, ¿cuál es su nombre? Ricardo Figueroa. Don Ricardo Figueroa, ¿qué nos puede contar usted con respecto a nuestra heroína, Carmela Carvajal Briones, que vivió en Curimón, en este pequeño poblado de Curimón, pero que es tan histórico? ¿Qué nos podría usted hablar con respecto a esa dama que vivió acá? Bueno, según los vestigios, la familia de ella tenía el punto aquí en Curimón. Y ella estuvo, esporádicamente, estuvo acá en Curimón. No vivió mucho tiempo, pero siempre estaba... Siempre estaba viniendo. Y bueno, yo fui a la casa de Arturo Pras en Ningüe. ¿Usted la conoce? Sí, la conozco. Y bueno, allá hay cartas que indican que ella le escribía a Arturo Pras de aquí en Curimón. Ah, desde aquí en Curimón también. Claro, le escribía a ella y Arturo Pras, le escribía a ella acá en Curimón de allá de Ningüe. Y en el museo de acá en Curimón hay parte de esas cartas. Ah, también tendrían algunas cartas también que indicarían que ello, digamos, sucedió. Claro. Oiga, entonces, don Ricardo, quiere decir que nosotros aquí podríamos haber tenido también la visita de Arturo Pras en algún momento. Seguramente, a lo mejor vino. Ya. Tiene que haber venido a ver a su novia. A su novia. Estaban muy enamorados, sí, de ellos. Sí. Nosotros queremos fomentar esto para que de una vez por todas, digamos, se le dé el realce. El realce que corresponde, el sitial que corresponde a la cultura aquí en Chile, la historia. Que eso es lo que debíamos, digamos, fomentar. Claro. ¿Qué le parece, don Ricardo, a usted eso? Me parece bien. Muy bien. ¿Poner un granito de arena para poder...? Claro. Bueno, nosotros ahora estamos batallando, digamos, vamos para los 10 años, en una batalla por rescatar el convento Curimón, franciscano, que hoy en día lo tiene como dato el obispado de San Felipe. Ya. Y, bueno, por un motivo o por otro no se ha podido concretar. Esperamos que ahora hay una muy buena disposición de las autoridades, que sea real y de una vez por todas se empiece, aunque sea por parte, a reconstruir esto que quedó a marcha desde el año 2010. Y, bueno, en el 2015 tuvimos otro evento sísmico y, bueno, hizo más daño que el del 2010. Por ese motivo se tuvo que... ya estaba listo el proyecto para licitarlo y no se pudo hacer porque hay más daño posterior al diseño que se hizo. Exacto. Bueno, entonces nosotros debemos convenir de que Curimón tiene mucha, esa rica cultura, patrimonio. En ese mismo lugar, ahí se firma la fundación de la ciudad de San Felipe en el año 3 de agosto de 1740. Exactamente. Exactamente. Ahí se... Es un dato que no es menor también. Se firma el acto de la fundación de San Felipe, como dice don Ricardo. Por don José Manzo de Lasco y Samaniego. Y Samaniego, claro. Justamente. Muy bien. ¿Está bien instruido usted, don Ricardo? Bueno, a usted le gusta la cultura, le gusta la historia. Es un hombre, digamos, que está ligado a esto y esperemos que siga ligado por mucho tiempo. Porque siga, digamos, aportando con la cultura, con esta rica historia, especialmente de Curimón. Bueno, mientras Dios lo quiera tener acá en tierra, seguiremos igual. Muy bien, pues nosotros entonces empezamos a despedirnos acá desde La Ruca, de don Ricardo Figueroa. Y esperamos verlo en otra oportunidad, don Ricardo. Las puertas abiertas y yo siempre a disposición. Muchas gracias. 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 Y bien, amigos, nosotros nos encontramos ya en el lugar in situ. Nos encontramos acá en el lugar donde vivió nuestra heroína Carmela Carvajal Briones o Carmela Carvajal de Prat. Acá en esta casa ella vivió dos años. También antes, como sabíamos, venía, digamos, esporádicamente desde Quillota acá, precisamente a esta casa. Esta casa fue la que la cobijó. La podemos ver en una casa que está con tejas, que tiene, digamos, del año 1800 la casa. Tiene su mampana de madera, con sus barrotes. Acá estuvieron los hijos de Arturo Prat, con Carmela Carvajal. Blanca Estela, de tres años, y Héctor, Arturo Héctor, de tan solo un año. Estuvieron por acá, estuvieron deambulando. Tenían un patio muy grande, debemos mencionar que esta casa es inmensamente grande. Esta casa tiene más de una cuadra, porque nosotros, si la cámara en este momento no puede dimensionar, es más de una cuadra. Pero acá, imagínense, tiene que haber tenido por lo menos unas 10 habitaciones. Era un lugar muy acogedor para la época. Carmela Carvajal vivía muy cómoda acá. Ella iba a misa, iba a la plaza, hacía sus labores domésticas habituales. Ella se desempeñaba acá. Esta casita fue quien la cobijó. Así que está dentro de la historia de Chile. Curimón, un, volvemos a decir, un lugar muy histórico. Y nos ha revelado esta historia tan extraordinaria, tan bella, tan bonita, llena de amor. Pero, realmente, genial. Bueno, nosotros también debemos narrar una cosita también, antes que se nos olvide, de que el almirante Miguel Grau también se comportó como un real caballero. También después reconocido como el caballero de los mares. Porque él, al poco tiempo que fallece Arturo Prat, prácticamente dentro de esos días, él le envía una carta a Carmela Carvajal disculpándose todo un caballero. Y también le hace entrega de su uniforme, su diario de vida, de la espada de Arturo Prat, de sus cosas más personales, le hace entrega a Carmela Carvajal. Que hoy en día están en el Hacienda Museo San Agustín de Puñoal. Bueno, nosotros empezamos ya a despedir el programa. Empezamos, esperamos que les haya gustado. Saludamos nuevamente a nuestros oficiadores Supermercado del Canario y a Ferretería Unimat. También a las múltiples plataformas sociales. También un saludo, como siempre, al equipo. Especialmente a nuestro director del programa, Cristóbal Salfate. Y también le damos un saludo a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en otro capítulo, en otro programa más de buscadores de joyas diversas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! La historia que les presentaremos hoy se trata nada más ni nada menos que del negocio extraordinario que tienen las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Y del pésimo sistema para nuestros pensionados aquí en Chile. ¿Usted hoy en día es pensionado? Sí, pero anticipado. Ah, ya. Parece que fueron de los últimos que alcanzó a obtener esa jubilación anticipada porque fue ya se paró, oye. Ya.